Sí, la verdad que sí, esta oportunidad que estamos ofreciendo al 50% todas las prendas de temporada, ya sea llores de baños de hombre, llores de dama, remeras, camisas, chombas, zapatillas, panchas, musculosas, todo lo que es de niño al 50% de descuento, precios reales, donde pueden encontrar las marcas que nosotros trabajamos, que vos siempre promocionás. Y bueno, esta oportunidad que ya la estamos haciendo desde la semana pasada, y bueno, reforzamos estos últimos días de la temporada para cerrar una y comenzar en unos días más con las nuevas prendas, nueva colección. ¿Mostramos llores, por ejemplo? Bueno, sí, tenemos llores de baño de hombre, acá pueden apreciar, hay muchos colores, los colores, la tendencia de este año es estampados, lisos, tanto para niños como para adultos. Después tenemos todo lo que es en remería, si querés. Vamos a lo que por supuesto se va dando con... ¿Un precio base desde qué, por ejemplo, podemos observar? O sea, una prenda de... una chomba de 950, 990, queda al 50%. Remeras de 500, o sea, todo a la mitad de precio. ¿Legacy? Las marcas que trabajamos, Prototype, Legacy, Midway, This Week, NASA, bueno, hay muchas propuestas para el hombre. Pantalones de jean también, pantalones de colores. ¿Podemos ver que la variedad de remeras tienen todas de algodón? Sí, son de algodón y de las tanos también, hay con chombita, cuello redondo, cuello a la base, cuellito B, después tenemos toda la variedad en camisa, hay mucha variedad, en estampados, rayados, lisos, con fantasía. O sea, todas estas prendas están súper especiales para aprovechar, son camisas de primera calidad, todas de marca. Y más variedad de talles. Variedad de talles, desde el talle S hasta el doble XL. También, bueno, camisas manga cortas, te quedan algunas. Todo lo que es camperas de algodón, rústicos, todo eso también. Suéter de hilo. ¿Todo lo que está para ver se puede llevar al 50%? Todo lo que está acá en el local de temporada está al 50%. También veíamos accesorios para el colegio, si podemos anticipar algo de lo que justamente tenés en mochilas. Bueno, el tema de las mochilas no, eso es el precio normal, porque esos son artículos que ingresaron ahora, tienen descuentos, sí, en pago en efectivo y con tarjeta, como veníamos trabajando todas las tarjetas. ¿La licencia 47 Street únicamente? Sí, 47 Street, tenemos toda la colección, que somos exclusivos en Crespo. También todo lo que es de temporada, ya sea llorcitos, polleras, acá podemos ver. Bueno, ahora el sector femenino, recién mostramos el masculino. Tenemos de diferentes modelos, con pretina, con algunos detalles, minifaldas o polleritas. Sí, llores, todo lo que es en llores de jean, de color, para el tiempo libre, de algodón, de laicra. O sea, hay mucha variedad y bueno, los precios, para aprovecharlo, a mitad de precio, todas estas prendas de marca. También tenemos lo que es para la noche, vestidos, vestidos de fiesta, que también todos al 50%, vestidos cortos. Estampados, con encaje, cortos, largos, asterisco, tesis, 47 también, toda la línea juvenil. También conjuntitos de top, pollera. Esa es la última moda. Sí, para las chicas, sí, mucho lo que es llorcitos, monitos, monitos cortos, también de vestir. Bueno, hay mucha variedad y está bueno, ahora que hay muchas fiestas todavía, para que puedan aprovechar estos vestidos al 50% de descuento. Bueno, también vemos allí una caja con zapatos, en este caso tienen hojotas. Sí, tenemos acceso de calzado, tenemos hojotas, tenemos las panchas de colores que están en promoción en 600 pesos, las hojotas están en 300 pesos, zapatillas de cuero, zapatillas de lona, también entre 400 y 600 pesos, 900 pesos. Después tenemos toda la línea urbana para el día, de varones juveniles, todo lo que es bermuditas de algodón, babuchas cortas, babuchas largas, hay mucha variedad. También todo lo que es estampado, este año se usó mucho, lo que es bermuda estampada en algodón. Bueno. También decir que lo que está en vidriera, ¿es lo que se puede elegir también dentro de estos descuentos? Sí, 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 todo lo que está en el local es al 50%. Bueno, estamos viendo un hermoso monito que es de una reconocida marca también. Sí, este es de tesis. Sale en la realidad. Este sale 1.380 y quedaría el 50% de descuento. Ahí también hay tops, hay llorcitos de jean, llorcitos de cuarina, hay calzado también, que hay algunos artículos que dan muy poquitos, también en descuento. Bueno, es impresionante lo bueno que hay en el mercado para elegir, aparte son marcas reconocidas, pero por otro lado, esta opción del 50%, ¿hasta cuándo la haces? Sí, es una oportunidad que no se la pueden perder, la verdad. Son prendas todas de marca y el precio es increíble, o sea que es para no perdérselo. Llevárselo sí o sí. Exactamente. ¿Está previsto todo marzo o por unos días nada más? Está previsto todos estos días, ya habíamos arrancado desde la semana pasada y queda todavía, va a seguir el calorcito, así que bueno, pueden aprovechar todos estos días hasta la semana entrante. Y también tenemos todo lo que es pantalones de jean, todo lo de niño, que está en el otro sector, eso también todo al 50%, liquidación total de todas las prendas, pantalones de jean de mujer, de hombre también, como ya mencionamos las marcas. Bueno, ¿pueden consultar algo a través de la página? Sí, pueden consultar o bueno, lo importante es venir al local y ver. Y mirar a alguien que está viendo la nota y le gustó puntualmente algo y quiere aprovechar allá. Sí, sí, sí. Pueden preguntar, pueden llamar y lo ideal es acercarse al local porque hay muy lindas prendas para que la puedan aprovechar. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Gracias a vos, Vale, por estar acompañándonos. ¿Y cómo van a estar trabajando? ¿Jueves, viernes? Sí, sábado todo el día, desde la mañana hasta las 13 horas y a la tarde a partir de las 17 hasta las 21 horas. Muchísimas gracias. Gracias a vos.